Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este programa de descodificación. En este vídeo te voy a hablar, te voy a comentar un caso que he tenido, es un caso real que he tenido en consulta. Es un caso, este y otros más, los puedes encontrar en este libro, Investigando la emoción. 50 casos reales. Los enlaces, como siempre, los tienes aquí debajo. ¿Por qué te voy a comentar o a contar este caso? Porque quiero que sigas aprendiendo descodificación y quizás te veas también, si tienes este problema del virus del papiloma humano, o inclusive conoces a alguna persona que lo tenga, pues podrías ayudarte a ti misma o a otra persona escuchando este caso. Porque te puedes ver reflejada y también puedes guiar a otras personas en este caso. ¿De acuerdo? Es una forma también de seguir estudiando esta técnica que es la descodificación. Así que bueno, voy a empezar con el caso, lo iré explicando un poquito y pues vamos allá. Bueno, los nombres, los nombres que aparecen en el libro, lógicamente son ficticios, pero no la historia, la historia sí que es real, es verídica. Bien, vamos a llamar a esta mujer Carmen. Carmen tiene 38 años, es soltera, en el momento actual, en el momento que viene a la consulta. Y acude porque tiene el VPH, el virus del papiloma humano, hace un año. Es importante averiguar cuándo empieza el problema, cuándo empieza el síntoma, porque a partir de ahí es cuando tenemos que hacer la investigación. ¿De acuerdo? Está tomando medicamentos para fortalecer el sistema inmunitario. Obviamente nunca tenemos que abandonar la medicación. Siempre, lógicamente, tenemos que consultar al médico, al especialista, y aparte podemos hacer la terapia en descodificación. Bien, el conflicto, le explico, está en relación con algo sucio, vivido en pareja, o tema sexual desagradable. Hace un año, le digo a la persona, a Carmen, hace un año, que es cuando tiene el síntoma, el VPH, el virus del papiloma humano, hace años, le digo que busque alguna situación conflictiva, pero no en general. Siempre tiene que ser algo muy concreto, relacionado con el estrés. El estrés es el factor desencadenante, el que va a facilitar que aparezca un síntoma u otro síntoma. En este caso aparece este síntoma, el VPH, porque la persona ha vivido una situación de estrés con la pareja o con alguien, en un contexto sucio, desagradable. Entonces tenemos que averiguar cuál es la historia. Por eso le digo a Carmen que me cuente qué ha pasado hace un año en torno, en relación a esto. Muy bien, pues me cuenta que hace un año, precisamente cuando le aparece este virus, su pareja, atento ahí, su pareja le engaña con otra mujer. ¿De acuerdo? Esto es una situación, esto es un hecho. Que estés con alguien y ese alguien te engañe. Esto lo puedes vivir de diferentes maneras, de diferentes formas. Si tú lo vives como que te han engañado, como que luego estás viviendo una sexualidad fea, desagradable, ha habido ahí algo que no te ha gustado, puede que posteriormente somatices en el virus del papiloma humano o si lo vives de otra forma, pues lo puedes somatizar en otra parte del cuerpo. Bien, le digo, ahí lo tenemos, Carmen. Estoy seguro, estoy seguro, ahora que me has comentado esta situación, estoy seguro que tiempo atrás, y es lo que hay que hacer siempre, estoy seguro de que tiempo atrás volviste a vivir una situación donde experimentaste la misma emoción. Dentro de esa temática, te sentiste sucia, viviste algo sucio, desagradable, en pareja, busca alguna historia tiempo atrás. Ahora tienes 38 años, pues un poquito más atrás, vuelve a buscar esa historia. Exactamente, me dice, justamente Moisés, a los 29 años me volvió a pasar. Entonces estaba casada y mi marido me engañó, me engañó con otra mujer. Es decir que la historia se repite. Hace un año, a los 29 años, hay que seguir tirar de ese hilo, porque todo esto que estamos viviendo, o que Carmen estaba viviendo, eran conflictos desencadenantes. Hay que buscar el primero, el conflicto programante, que es cuando tú te programas, cuando lo vives por primera vez, y a partir de ese conflicto, sigues repitiéndolo una y otra vez. Y es una oportunidad, como siempre digo, una oportunidad que el inconsciente te pone delante para que sepas que lo tienes ahí y puedas resolverlo. Bien, muy bien, vamos a seguir, Carmen, por la misma línea. Tienes que intentar recordar otra situación, tiempo atrás, donde hayas podido vivir lo mismo. Hay veces, lo reconozco, que cuesta acceder a esa información. La persona suele decir, pues no, no ha habido ninguna, no recuerdo, o de acuerdo, entonces hay que insistir, porque generalmente, generalmente hablo, todo parte de la infancia. Entonces, por lo menos, hay que llegar a la infancia. Insistir a ver si hay alguna situación, ¿vale? Me dice que sí, al final me dice que sí, porque yo le digo, bueno, intenta recordarlo, estoy seguro de que tuvo que ocurrir otra situación, tal vez cuando eras pequeña, pues quizá con algún vecino, con tu padre, con tu madre, con un hermano, podría ser, se han dado casos. Entonces me dice, sí. Cuando yo le menciono a estos familiares, me dice, sí. Y se pone a llorar. Eso es positivo, porque conectas con la emoción. Empiezas a meterte en el meollo de la cuestión. Me dice que sí, fue un vecino. Fue un vecino, entonces yo tenía seis años de edad. Estamos bien, hemos llegado a la infancia. Y un vecino que solía concurrir, solía pasar por casa, ese vecino era un hombre mayor, me levantó la falda y me tocó. Ese fue el conflicto programante, le digo. Ahí fue cuando tú te programaste, fue la primera vez que lo viviste, a tus seis años de edad. Y desde entonces es como que quedaste marcada por ello, esa situación vivida de forma sucia, algo desagradable, en tono sexual, y sigues viviendo esa situación una y otra vez, como si fueses esa niña pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta del millón que siempre se hace. Por lo primero, lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia. es realizar esa toma de conciencia y decir, es verdad, cuando fui pequeña, cuando fui pequeño, me pasó esto. Entonces es como que accedes a esa información que llevas en el inconsciente. Y eso ya es muy importante. Tomar conciencia. De acuerdo, que a lo mejor no fue a los 38 años, ni a los 20, fue a los 6 años. Ahí empieza a desactivarse. Luego puedes liberar emociones. Hablar con esa persona, escribirle una carta, sacar eso, esa emoción que tienes en ti, sacarla hacia afuera, de la forma que tú quieras. Puedes hacer, imaginarte que esa persona también está ahí delante de ti y se lo dices, se lo expresas. Puedes hablar también con la niña interior. Calmarla, que esté tranquila, darle tu cariño. Puedes hacer un montón de cosas. Y en este canal, sabes que tienes herramientas para ello. Igual que tienes, aquí debajo también te lo dejo, el curso de los 12 protocolos, para que trabajes cualquier problema que tengas. Quiero mostrarte mi página web, que tiene este nombre, MoisésGarciaBlasco.com. En ella podrás acceder a través de inicio, un poquito quién soy yo, qué es lo que hago, y al final tendrás un formulario de contacto, por si quieres contactarme. En la pestaña libros, puedes encontrar mis últimos libros en formato papel. Los tienes aquí, todos, con enlaces directamente a Amazon. Y a continuación, libros recomendados de medicina china de otros autores, que te pueden interesar. En la pestaña cursos, podrás encontrar varios cursos que puedes realizar. Ahí tendrás toda la información, tanto el precio como todo el contenido que necesites. Y en la pestaña tienda, podrás encontrar los mismos libros, pero en formato PDF.